En esta presentación, trabajaremos un problema calculando proporciones comunes. Vamos a tener la información en el lado izquierdo. Vamos a poner esa información en las áreas azules del lado derecho. Recomendamos configurar sus hojas de trabajo en este formato, si es posible, siempre que sea posible. Coloque la información en la parte superior, o en la izquierda de la hoja de cálculo de Excel, teniendo el texto separado de los números, para que podamos referirnos a los números que siendo la forma más eficiente de aprender los conceptos nuestros datos va a incluir un estado de resultados y un balance general, y, por supuesto, alguna otra información del año anterior que utilizaremos para calcular algunos de nuestros ratios. Vamos a repasar algunas de las proporciones tipográficas más comunes. Vamos a hacer esto en Excel, lo que significa que vamos a enumerarlos de una manera más vertical. Ten en cuenta que cuando ves las proporciones, a menudo solo vas a ver básicamente una fórmula que vas a poner, ya sabes, conectar los números en un formato de tipo algebraico que podría ser fácil de ver de alguna manera. También es bueno desglosarlos en Excel, porque así es como básicamente vas a introducir estas cosas en la calculadora. Así que es bueno verlos dentro de un tipo de análisis vertical. Vamos a hacer una gran cantidad de subtotales para que podamos ver un cálculo por cálculo, una especie de orden de las operaciones en un formato de tipo vertical dentro de Excel. Así que primero vamos a hacer la relación actual. El coeficiente corriente es el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Una vez más, vamos a ponerlos uno encima del otro dentro de Excel y realizar los cálculos. Obviamente, los activos corrientes van a estar en los balances. Vamos a decir, muy bien, los activos corrientes van a ser cuentas de balance. Estamos buscando los activos corrientes, ahora que hemos desglosado los activos aquí, y no tenemos la ruptura de los activos actuales y a largo plazo, como se puede ver a menudo, dentro de un balance, para que podamos practicar básicamente la selección de lo que son los activos corrientes. Así que recuerde, el efectivo va a ser corriente, inversiones a corto plazo, corriente, cuentas por cobrar, corriente, y luego el inventario está al día. Y ese suele ser el factor diferenciador aquí. El inventario es básicamente, en esencia, donde nos detenemos a menudo, cuando consideramos la relación rápida, o la relación de prueba de activos. Así que vamos a recoger los activos actuales. Voy a hacer eso con A igual a la suma, es igual a estas sumas, la función de suma, y vamos a elegir la función de suma. Y estamos recogiendo, una vez más, activos, inventarios, cuentas por cobrar. Y queremos el inventario de mercancía, así como los gastos pagados por adelantado. Queremos todo eso. No queremos que la planta y el equipo, la propiedad, la planta y el equipo no sean un activo corriente. Así que vamos a cerrar eso, y esos van a ser nuestros activos actuales. Entonces necesitamos los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes van a estar en el lado del pasivo. Así que estamos aquí en el de los pasivos. Una vez más, tenemos las cuentas por pagar, los salarios de vengados por pagar, los impuestos sobre la renta por pagar, no el pagaré a largo plazo. Eso va a ser a largo plazo. A menudo, en los balances, verás esta información desglosada. Vamos a recogerlo con la función de suma aquí, de modo que básicamente podamos practicar la selección de qué elementos son actuales y cuáles no, mientras calculamos nuestras proporciones. Así que vamos a decir que 19.5, el 3.062.009, va a ser. Y nosotros diremos que entra. Entonces vamos a calcular nuestra razón actual, y la razón actual será entonces el 99.500 dividido por el 26, así que vamos a decir que esto es igual al 99.5 dividido por el 26.000, eso nos va a dar nuestro 3.8. Así que básicamente podemos pagar 3.8 veces los pasivos, los pasivos corrientes, con activos corrientes. A continuación, vamos a hacer la proporción de prueba ácida, o la relación rápida. Este va a ser un poco más estricto. El mismo tipo de idea, un poco más estricta. Ahora vamos a dejar de recoger los activos rápidos por encima de los pasivos corrientes. Así que los activos rápidos van a ser iguales a la suma, y va a ser más o menos igual, excepto que vamos a ir desde el efectivo, las inversiones a corto plazo, las cuentas por cobrar, y eso es todo. No vamos a recoger el inventario de mercadería. En este caso, es actual, pero no es rápido en términos de los activos. Y luego vamos a ir a los pasivos corrientes, los pasivos corrientes, y ese va a ser el mismo número. Así que vamos a decir que esto es igual a la suma de vamos a bajar a los pasivos, el 19, 5 a 3,006 a 2,009, eso es todo. Y ahí lo tenemos. Así que tenemos el mismo denominador, diferente numerador, numerador, entre la prueba actual y la prueba ácida. Y luego vamos a hacer la misma división, esto va a ser igual a los 58,6 divididos por los 26,000 y entrar, así que pueden ver que esto es un poco más estricto por supuesto, porque ahora estamos hablando de un tipo de activos menos o más líquidos, y ver cuántas veces podemos pagar los pasivos actuales con esos activos más líquidos. Ahora vamos a echar un vistazo a los días de ventas sin cobrar. Días de ventas sin cobrar. Comenzaremos este cálculo con las cuentas por cobrar. Así que vamos a tomar las cuentas por cobrar, que va a ser cuanto nos debe la gente. Esto va a ser igual a los 32,200. Ahora recuerde que esta es una cuenta de cuentas de balance por cobrar, así que estamos. Tomamos un tipo de cuenta puntual en el tiempo, y luego vamos a dividirlo por ventas o ventas netas. Ahora recuerda que si ves algo como ventas netas, no significa ingresos netos o simplemente ventas netas después de nada. Si ven algo como descuentos o devoluciones y asignaciones, estamos detrás de esos porque están reduciendo los artículos de ventas aquí. Solo vamos a recoger la línea de ventas, porque eso es sumar las ventas netas. Así que vamos a decir ventas netas. Así que no dejes que la red te desanime. Y recuerda, si ves descuentos o bonificaciones en una especie de estado de resultados más detallado, entonces querrás elegir las ventas netas en lugar de la línea de ventas superior. Así que esas van a ser reducciones a las ventas, en lugar de, recuerden, no es la utilidad neta, que obviamente está en la parte inferior del estado de resultados. Entonces vamos a decir que van a ser los 453.600 y voy a tener un subtotal. Así que vamos a dar un subtotal aquí. Vamos a dividir eso. Así que este va a ser nuestro subtotal, que va a ser igual a los 32.200 divididos por los 453.600, y eso nos va a dar nuestro punto, o 7. Así que fíjate en lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo que esto es lo que la gente nos debe en este momento, y luego vamos a dividirlo por las ventas netas durante el periodo, en este caso, el año. Y eso nos va a dar una especie de proporción, este promedio de comparar, cuánto nos debe la gente normalmente en comparación con las ventas generales de un periodo. Y luego vamos a multiplicar eso por el número de días del año, 365, 365, podría ser mejor decir solo días y año. Y eso nos va a dar el punto 07 veces 365, y luego eso va a ser las ventas del día no recogidas. Así que esto es, fíjense, este es un tipo de cálculo promedio, para darnos algo de información. No es un tipo perfecto de formato de cálculo de ventas diarias, pero nos da una especie de proporción, comparando las cuentas por cobrar con las ventas netas, y luego desglosándolas diariamente, multiplicándolas por los 365 que obtuviste por 25.9. Por el día. Ventas sin cobrar. Este suele ser uno de los tipos de ratios más difíciles de visualizar, porque esas cuentas de balance, comparándolas con las cuentas del estado de resultados, pueden ser un poco engañosas, un poco difíciles de pensar. Así que moldea eso, o piénsalo bien, y luego vamos a ir a la rotación de inventario. Así que vamos a ir a la rotación de inventario, otra que es un poco confusa muchas veces para que la gente la maneje, para que la entienda, sea capaz de entender y recordar completamente cuál es la fórmula. Así que vamos a decir rotación de inventario. Vamos a empezar con el coste de los bienes vendidos. Recuerde que el costo de los bienes vendidos es una cuenta de gastos. Está en la cuenta de resultados. Está relacionado con el costo del inventario que vendemos en el momento de la venta. Así que voy a poner eso en la columna exterior aquí. Así que vamos a decir que esta es una cuenta de estado de resultados, una cuenta de tiempo. ¿Y dónde está? Está en la parte superior. Va a ser este 297, 850 y luego vamos a comparar eso con el inventario promedio. Entonces, este es un término que a menudo va a ser confuso para las personas en un inventario promedio. Y una vez más, ¿por qué es confuso? Bueno, es una cuenta de balance de la que estamos hablando aquí. Entonces, la cuenta de balance es un punto en el tiempo, por lo que es un poco confuso pensar en lo que significa un promedio. Cuando decimos un promedio para una cuenta de balance, por lo general vamos a decir, mira, solo vamos a tomar el saldo inicial y el saldo final dividido por 2, y eso nos dará algún tipo de promedio, o lo que creemos que podría ser el saldo aproximado en un momento dado. Así que es otra aproximación, porque las cuentas del balance solo representan un punto en el tiempo. Estamos tratando de obtener algún tipo de número que represente todo el periodo de tiempo tomando el promedio, que generalmente es el comienzo del periodo, el final del periodo, dividido por 2. Entonces la pregunta es, muy bien, bueno, vamos a empezar eso con el comienzo del periodo correcto. Y luego, por supuesto, bueno, ¿dónde está eso? Porque todo lo que veo es la cuenta del balance al final del periodo, si estamos hablando del inventario. Entonces, si estamos hablando del inventario, solo veo este balance. La cuenta representa el final del periodo. ¿De dónde vamos a sacar el comienzo del periodo? Bueno, eso es del estado financiero del año anterior. Por lo general, en la vida real, tendremos dos estados financieros. Vamos a necesitar básicamente dos para hacer algunos de estos estados financieros. Necesitaremos el final del año pasado, y el año en curso en problemas de libros. A menudo veremos el año en curso, y posiblemente alguna información adicional que será necesaria para algunas de estas proporciones para las que necesitaremos números del año anterior. Así que eso va a estar aquí abajo para nosotros. Vamos a decir, aquí estaba el inventario a finales del año pasado, y eso es, por supuesto, el inventario inicial a principios de este año. Así que lo voy a hacer de esta manera. Esto va a los 48,900, y luego queremos agregarlo al inventario final. Por lo tanto, el inventario final va a ser lo que está en el balance actual. Así que el inventario final va a ser el 38,150, y luego los vamos a sumar. Voy a dar eso y llamarlo un subtotal. Así que vamos a decir que esto es lo que vamos a decir. El total va a ser la función de suma igual a la suma de esos dos números. Así que ahí tenemos eso, y luego voy a dividirlo por dos. Dividido por dos. Están los dos, y vamos a dividirlos. Esto es igual a 8,750 dividido por los dos. Y ahí tenemos nuestro promedio ahora. Si ves una fórmula, típicamente, si ves esto en una fórmula, simplemente van a decir que va a ser el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio, y no te van a decir qué significa promedio, la mayoría de las veces. Y ahí es donde la gente suele obsesionarse. Y probablemente sea mejor escribir esto. Si solo ves una fórmula, no puedes simplemente conectar la información en una fórmula, porque lo que tienes que hacer es un cálculo separado para el inventario promedio, y luego conectarlo a la fórmula que se da. En otras palabras, parte de la fórmula que tendrás incluirá una fórmula completamente diferente que tendrás que armar. Es por eso que podría ser más fácil. Creo que es más fácil desglosar esto en Excel en un formato paso a paso. Estos son los pasos reales para los cálculos que hará. Ahora vamos a extendernos un poco más. Va a ser información más larga que una pequeña fórmula condensada, pero en realidad desglosará exactamente lo que estás haciendo cuando lo calcules en términos de una calculadora. Cuando metes esto en una calculadora, vas a hacer esto, 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 y será más fácil verlo en una especie de formato vertical, y piensa en todos los pasos. Escribe los subtotales reales mientras escribimos aquí, mientras pensamos en esto, y luego vamos a decir. Muy bien. Ahora podemos calcular la rotación de inventario y el inventario, y, por cierto, este es el inventario promedio. Ahora podemos calcular la rotación de inventario. Ese va a ser el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio. Costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio, esto nos da una idea de cuántas veces el inventario, en esencia, se ha entregado, cuántas veces hemos reemplazado el inventario. Y cuando pienses en una relación como la rotación de inventario, recuerda que básicamente estás comparando la cuenta del estado de resultados y la cuenta del balance general. Por lo tanto, estamos comparando el costo de los bienes vendidos a medida que vendemos el inventario. Este es el costo del inventario a medida que lo vendemos, y luego tenemos el inventario promedio, la cuenta del balance, que obviamente es el costo del inventario que está en el balance, o el promedio, el promedio a lo largo del periodo de tiempo. La mejor manera de conseguirlo es básicamente tomando el principio y el final, dividiéndolo por dos. A continuación, tomaremos los días de ventas en inventario. Días de ventas e inventario. Vamos a empezar y comparar de nuevo, el inventario con el coste de los bienes vendidos. Entonces, cada vez que piensas en inventario y ventas, estás pensando en esas cuentas relacionadas, el inventario y el costo de los bienes vendidos. Así que esta vez, vamos a decir. Muy bien, aquí está el inventario de mercancía, y eso va a ir mejorando. Ahora, esta vez, vamos a recoger el inventario final. Así que voy a recoger el inventario final, no el promedio, y simplemente vamos a recoger el inventario de los 38,150, y luego vamos a compararlo con el costo de los bienes vendidos. Así que luego tomaremos el costo de los bienes vendidos, que va a ser igual a, y nos desplazaremos hasta el estado de resultados, el costo de los bienes vendidos, los 297,850, y luego los dividiremos. Eso nos dará un subtotal. Así que vamos a dividir esto en esa proporción. Esto es igual al inventario al final del periodo de tiempo, los 38,150 divididos por el costo de los bienes vendidos, los 297,850, y luego vamos a multiplicar eso por los días de un año, 365, entonces. Y eso nos va a dar los días de ventas e inventario, que es igual al punto 1, tres veces, el 365, el 4,675. Siendo este el número medio de días o tiempo que va a ser necesario convertir el inventario en ventas. A continuación, crearemos un vistazo a la relación deuda-capital, deuda-capital. Ahora, esto es bastante sencillo, porque obviamente el nombre nos dice lo que vamos a hacer, y vamos a tomar la deuda, que van a ser nuestros pasivos, y vamos a compararla con el capital. Así que vamos a comparar los pasivos y el patrimonio. Así que vamos a asumir primero los pasivos. Esto va a ser igual a, si nos desplazamos hacia arriba, estamos buscando los pasivos, y voy a resumirlos, porque tenemos pasivos y acciones, no subtotales aquí, por lo que podemos practicar la suma de los pasivos frente al grupo de la suma de acciones. Así que estamos haciendo la función de suma aquí. Así que aquí está nuestra función de suma, y vamos a recoger los pasivos de los 19,5, los 3006 a 2009, y los 63,4. Entonces vamos a detenernos ahí. No vamos a recoger las acciones ordinarias y entrar, y luego tenemos la equidad, que voy a hacer lo mismo, es igual a los tramos de la suma. Y así nos desplazaremos de nuevo hasta la sección de equidad. Queremos las acciones ordinarias, las utilidades retenidas y entrar. Y luego vamos a dividir esos dos. Y eso es. Va a ser nuestra deuda con respecto al capital. Entonces, la relación deuda-capital va a ser igual a 89.400 dividido por 163.400, o el punto 5, 5. Cuando pienses en esta proporción, recuerda lo que estamos viendo, la equidad. Se puede pensar en lo que básicamente se debe a los propietarios, o el valor neto de la empresa. Así que básicamente estamos viendo el valor neto. Estamos comparando cuánto de ese valor neto no se debe, o no es un activo. No es propiedad del propietario, sino que básicamente se asigna a la tercera parte, a las personas, a las terceras partes a las que les debemos. Así que tenemos los pasivos de terceros que debemos divididos por el patrimonio total, el valor neto de los activos menos los pasivos, el valor neto de la empresa. A continuación, vamos a ocultar algunas celdas. Voy a ocultar las filas, o las columnas, que deben decir D a G, para que podamos ver la información con la que vamos a trabajar justo al lado de donde vamos a ingresar esa información. Para hacer eso, vamos a poner nuestra celda en nuestro cursor en D, así que tenemos la flecha desplegable, clic izquierdo, y voy a seleccionar G, soltar. Luego colocamos el cursor en el área resaltada o seleccionada, y luego vamos a bajar para ocultar el segundo del último elemento, ocultar esas columnas, y ahí lo tenemos. Así que ahí va a estar nuestra información. Ahora vamos a trabajar en el tiempo de los intereses ganados. Con el tiempo de interés ganado, estamos tratando de averiguar o comparar, cuánto gastan los intereses o los intereses, o cuántas veces podríamos pagar básicamente el gasto por intereses. Ahora, lo complicado de esto es que, cada vez que hacemos este tipo de cálculo, básicamente vamos a eliminar los impuestos sobre la renta, porque los impuestos sobre la renta distorsionan las cosas. Y dos, la utilidad neta ya está teniendo un gasto por intereses, por lo que vamos a tener que quitar el gasto por intereses de la utilidad neta. Así que esos van a ser los dos tipos de componentes complicados de este. Así que vamos a decir, muy bien, vamos a empezar con los ingresos antes de impuestos, y de nuevo, lo vamos a hacer antes de los impuestos. Así que esto es como el ingreso neto antes de impuestos, porque básicamente no queremos que los impuestos estropeen las cosas. Así que vamos a decir, aquí están nuestros ingresos antes de impuestos, y luego vamos a comparar o agregar a eso el gasto por intereses. ¿Por qué? Porque los gastos por intereses se descontaron de los ingresos antes de impuestos. Tenemos que volver a agregarlo, porque eso es lo que queremos comparar aquí. Así que vamos a decir, está bien, aquí están los ingresos. Vamos a volver a añadir eso. Aquí va a ser básicamente el ingreso neto, sin contar los impuestos y sin contar el gasto por intereses. Así que vamos a decir que este va a ser nuestro subtotal, que podríamos llamar que aquí está nuestro ingreso neto, sin incluir los impuestos o los gastos por intereses como nuestro subtotal. Pero yo simplemente lo llamaré subtotal, y luego vamos a decir, bien, ahora vamos a comparar eso con el gasto por intereses, porque lo que estamos tratando de averiguar aquí es, ¿cuántas veces podríamos pagar los intereses? Así que te puedes imaginar, si somos un banco o algo así, eso es lo que principalmente nos preocupa. Este es otro cálculo en el que creo que es útil ponerlo en un cálculo vertical, escribir esto, así, y tomar cada paso a la vez. Porque si ves solo la fórmula, a menudo te van a confundir, porque, de nuevo, va a haber varios pasos, posiblemente en una línea o en una fórmula. Así que lo que quieres hacer es decir, desglosa esto en tu mente, ¿cómo lo pones realmente en una calculadora? La mejor manera de hacerlo es desglosarlo paso a paso. Y Excel es bueno para hacer eso. Así que puedes alinear las fórmulas. Ahora vamos a echar un vistazo a la relación de margen de beneficio. Por lo tanto, el ratio de margen de beneficio va a empezar por los ingresos netos. El ingreso neto va a ser igual a los 31 a 61 para nosotros, y luego vamos a compararlo con las ventas netas. Ahora, recuerde, las ventas netas no son ingresos netos. Va a ser nuestra línea de ventas. Si hubiera algo en la parte superior, como descuentos o asignaciones, serías neto de eso, porque eso es básicamente, y ya sabes, reducir la línea de ventas. No son gastos. En otras palabras, vamos a decir que esto es igual a 453,600, y luego podemos dividirlo. Así que dividiremos eso ahora. Debería ser una proporción bastante común que probablemente hemos visto varias veces. Va a ser una proporción muy común que tengamos. Vamos a decir, está bien, aquí están nuestros ingresos netos. Queremos comparar nuestros ingresos netos con esto. Línea de ventas. Y eso nos dará una idea de cuánto de cada dólar de ventas que tenemos. Cuánto de eso nos quedamos básicamente. Así que ese va a ser un tipo común de proporción que veremos. A continuación, vamos a echar un vistazo al ratio de rotación total de activos. Por lo tanto, el índice de rotación total de activos, este es otro que podría ser un poco confuso, porque una vez más, estamos comparando las cuentas del balance y las cuentas del estado de resultados. Estamos comparando las cuentas de balance, las cuentas de la cuenta de resultados. Cuando miremos la cuenta del balance, vamos a usar esta idea de tipo promedio nuevamente. Y cada vez que vemos promedios en una cuenta de balance, por lo general nuestro pensamiento predeterminado es, oh, ¿qué va a significar eso? Eso significa que voy a tener que tomar el saldo inicial más el saldo final dividido por 2. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque estamos tratando de averiguar, ya sabes, cuál sería el tipo de saldo promedio en cualquier momento a lo largo de ese periodo de tiempo, aunque las cuentas del balance son, por supuesto, a partir de un punto en el tiempo, no un periodo o marco de tiempo. Así que lo que vamos a hacer, vamos a decir, echemos un vistazo a las ventas netas. Voy a poner eso en la columna exterior. Esta va a ser la cuenta de la cuenta de resultados. Una vez más, no se trata de ingresos netos, sino de ventas netas. Vamos a recoger eso, por encima de los 453, 600 y luego vamos a recoger el promedio de los activos totales. Promedio de activos totales. Así que vamos a hacer una subcategoría, los activos totales promedio van a ser los activos iniciales más los activos finales divididos por 2. Entonces, los activos iniciales, ¿de dónde vamos a sacar eso? Porque el balance es al final del periodo de tiempo. El balance general es al final del periodo de tiempo, los activos iniciales van a ser los activos finales al final del último periodo de tiempo, que podemos tener, si tenemos dos conjuntos de estados. Así que vamos a decir, muy bien, aquí están los activos totales de los años anteriores al final, porque ese es su final, que es como nuestro comienzo. Y luego vamos a decir que estos van a ser los activos finales que están en nuestro balance, el balance actual, que son iguales a los 252,800, y si lo sumamos, vamos a tener un subtotal. Voy a dar un subtotal aquí. Sumando eso es igual a la suma de los 249,400, los 250 y 2,800, y eso nos va a dar los 500, 2,200, luego simplemente vamos a dividir eso por 2 para obtener nuestro promedio. Así que dividiremos eso por 2. Voy a tirar de eso a la columna exterior. Ahora esto va a ser igual a los 500, 2,200 divididos por los 2, lo que nos da los 250 y 1,100, y eso, por supuesto, es el activo total promedio. Así que, de nuevo, si ves esto en una fórmula, básicamente van a decir, oye, van a ser las ventas netas divididas por el promedio de los activos totales. Y luego, y de nuevo, todo este cálculo aquí lo vas a tener que hacer por separado. No está en la fórmula en absoluto. Entonces, lo que quieres hacer es saber, saber eso, y cuando veas este tipo de cálculo formateado de alguna manera, como este, donde realmente tienes dentro de tu rutina que vas a calcular cada elemento de línea que realmente vas a tener que calcular de alguna manera sistemática. De lo contrario, vas a estar trazando una pequeña línea aquí, una pequeña fórmula aquí, y dirás, ah, ahora tengo que resolver esto. Y vas a estar haciendo eso como aquí abajo y no va a estar organizado, y va a perder tiempo. Así que si tú, si tienes que configurar y decir, voy a hacerlo cuando vea esto, simplemente lo voy a configurar así. Cuando veo el promedio de los activos totales, puedo hacerlo a mano, o lo que sea. Siempre que pueda visualizar lo que quiero configurar, lo configuraré, en ese formato. Y eso nos va a dar la rotación total de activos. Y eso va a ser igual a 453, 600 dividido por 251, 100 que es el 1.8. Siguiente. También tenga en cuenta que, a medida que avanzamos en estos, formateamos las celdas para nosotros aquí. Así que notarás cuáles van a estar en un formato de porcentaje, cuáles están básicamente, en un formato de tipo decibelio. Y solo tener una idea de eso, y a medida que avanzamos en estas proporciones también. Por lo tanto, estas celdas están preformateadas para que veamos esas diferencias, pero tenga una idea de eso a medida que las revisamos. Así que ahora vamos a ir a la rentabilidad de los activos totales. Así que ahora estamos viendo el rendimiento de los activos totales. Vamos a tener un tipo de situación similar con el activo total promedio, porque una vez más, vamos a comparar la cuenta de resultados y una cuenta de balance. Así que vamos a decir, muy bien, aquí va a estar el ingreso neto. Tenga en cuenta que esta vez estamos tomando los ingresos netos en lugar de las ventas netas. Estamos tomando la línea inferior de la cuenta de resultados en lugar de la línea superior de la cuenta de resultados. Así que vamos a recoger eso en J24, vamos a poner eso en la columna exterior, digamos que es igual a, y vamos a decir que va a ser del 31 al 61, y luego el resto de esto se verá más o menos igual. Así que ahora vamos a tener el promedio de los activos totales. Voy a hacer eso con una fórmula aquí abajo. Vamos a decir que esto va a ser igual a los activos totales promedio de allí. Ingrese y luego lo completaremos automáticamente. Recogerá las referencias de celda relativas. Lo estoy llenando automáticamente hasta que llegue a eso dividido por 2. Y luego vamos a poner los números y él. Los números también serán los mismos. Así que voy a estar aquí en I26 y decir que esto es igual a 249,400 y entrar y luego autocompletar eso. Así que estaremos en el manejador de relleno, rellena automáticamente eso. Luego voy a agregar los subrayados nuevamente, solo para fines de formato. Así que ahora vamos a decir que la columna exterior es el promedio de los activos totales, que es igual a 502, 200 dividido por los dos, que es el 251,100. Y luego podemos, por supuesto, calcular el rendimiento de los activos totales, que será igual al 31,61 sobre el 251,100. Y vamos a obtener un rendimiento sobre los activos totales del 12.4% a continuación. Echaremos un vistazo al rendimiento del capital de los accionistas ordinarios, el capital de los accionistas comunes, el rendimiento del capital de los accionistas comunes. Una vez más, compararemos el balance y la cuenta de resultados, esta vez, empezando de nuevo por el resultado neto. Así que vamos a decir que la utilidad neta en la parte superior. Vamos a recoger los ingresos netos que van a ser la línea superior, o inferior del estado de resultados, los ingresos netos, no las ventas, no las ventas netas, los ingresos netos, y esos van a ser los 31 a 61 dividendos preferentes. Tendríamos que restarlas. Así que diríamos que menos. Pongamos menos por resta los dividendos preferentes. No tenemos ninguno, así que va a ser cero. Eso nos va a dar nuestro subtotal. Luego vamos a restar eso, que es, por supuesto, el mismo número que el ingreso neto, el 31, 261, menos el cero. Y luego vamos a echar un vistazo a la equidad promedio. Así que vamos a hacer lo mismo. El patrimonio neto va a ser una partida del balance. Y entonces, lo que vamos a hacer es el capital inicial más el capital final dividido por dos, al igual que tenemos con otras partidas del balance. Por lo tanto, el capital para nosotros va a ser el capital común y las ganancias retenidas. Se trata de dos cuentas de capital. No tenemos las subcategorías aquí, por lo que podemos entrar y ser capaces de reconocer el capital frente a los pasivos y recoger esos números. Así que vamos a empezar con la equidad inicial. Por lo tanto, el patrimonio inicial no está en nuestro balance actual. Esta es la equidad final. Porque el balance es a partir de un punto final en el tiempo. Vamos a tener que ir al balance general del año anterior para obtener su saldo final, que es nuestro saldo inicial para este periodo actual. Así que vamos a decir que el patrimonio va a estar en nuestra información en el año anterior, que va a ser la suma de los dos números de los 81.000, y los 51.139 que nos van a dar los 132.139. Así que tenemos el patrimonio final. Así que el capital final que va a ser igual a la suma de, y luego vamos a recoger las acciones ordinarias, y las ganancias retenidas aquí. Así que el 81, y el 82.400, y ese va a ser nuestro patrimonio final, y eso nos dará un subtotal. Así que vamos a decir, bueno, que el subtotal es igual a la suma de esos dos elementos. Y luego vamos a tomar eso y dividirlo por dos. Así que tomamos el principio, el final dividido por dos. Ese va a ser nuestro promedio común de cosas que haremos cuando tengamos estas cuentas de balance. Tenlo en cuenta. Puede ser un poco confuso hasta que te hagas una idea. Estamos buscando una especie de saldo promedio en un momento dado, en un momento dado, porque la cuenta del balance general, es a partir del momento del periodo de tiempo en el que estamos, generalmente un año en este caso. Entonces, los 295.539, divididos por los dos, nos dan el capital promedio, el capital promedio de los 147.770, luego vamos a tener el rendimiento, finalmente, el rendimiento numérico final sobre el capital de los accionistas comunes. Y eso va a ser igual a los 31.261, divididos por los 147.774, un 21,2%, es decir, estos son algunos otros cálculos, solo desde el punto de vista logístico, que van a querer ser capaces de desglosar lo que va a pasar, porque tenemos uno, tenemos estos promedios aquí. Y cuando ves esto solo en una fórmula, estos promedios no se desglosan, y así es como básicamente tendrás que ponerlo en una calculadora. Sé consciente de eso. Piensen en eso. ¿Cómo vas a formatearlos de manera eficiente? Y trabajar con Excel te ayuda a hacer eso, porque te ayuda a agrupar tus tablas. Incluso si tienes que hacer esto a mano, puedes pensar, está bien, así es como voy a agrupar la mesa. Entonces cuando lo hago a mano, no tengo un poco de espacio por aquí, y esto por aquí. Luego esto llega hasta allí, más o menos. Lo he visualizado, y podemos armarlo de una manera un poco más eficiente para ahorrar tiempo. Así que, y eso va a ser igual a los 31.261, divididos por los 147.774, un 21,2%, es decir, estos son algunos otros cálculos, solo desde el punto de vista logístico, que van a querer ser capaces de desglosar lo que va a pasar, porque tenemos uno, tenemos estos promedios aquí. Y cuando ves esto solo en una fórmula, estos promedios no se desglosan, y así es como básicamente tendrás que ponerlo en una calculadora. Sé consciente de eso. Piensen en eso. ¿Cómo vas a formatearlos de manera eficiente? Y trabajar con Excel te ayuda a hacer eso, porque te ayuda a agrupar tus tablas. Incluso si tienes que hacer esto a mano, puedes pensar, está bien, así es como voy a agrupar la mesa. Entonces cuando lo hago a mano, no tengo un poco de espacio por aquí, y esto por aquí. Luego esto llega hasta allí, más o menos. Lo he visualizado, y podemos armarlo de una manera un poco más eficiente para ahorrar tiempo.